en este tutorial vamos a explicar cómo actualizar el firmware de un teclado táctil tm50 y tm70 es recomendable actualizar el firmware si funciona mal el teclado o no da la opción el teclado de ponerlo en nuestro idioma el gran problema de estos teclados es cuando no pueden leer la tarjeta microsd y por lo cual no funcionan también una peculiaridad de este teclado es que es un poco lento a la hora de funcionar para ello vamos a utilizar una central sp 4000 pero valdría cualquier central paradox compatible con el teclado táctil un teclado tm50 que es el que poseo ahora mismo aunque valdría también un tm70 y un ordenador para descargar el firmware abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual del teclado sólo vamos a actualizar el firmware para cambiar las fotos y poner otras hay que pagar una licencia por lo cual no merece la pena para hacer la instalación del firmware realizaremos los siguientes pasos 1 descargar el firmware 2 copiar archivo a la micro sd y 3 actualización del firmware en teclado 1 descargar firmware bueno aquí estamos en la página de seguridad electrónica y algo más de acuerdo vamos a la parte de descargas firmware e intrusión y dentro de instrucción vamos a aquí el dibujo de parados se nos abre otra pestaña y aquí vamos a buscar tm 50 vamos a ver está por aquí por último vamos a tm 50 nosotra página para descargar el archivo son una persona entre unos 300 megas 305 vamos a download y vamos a guardar y guardamos el archivo todo tarda un poquitín lo voy a cortar y después seguimos copiar archivo a la micro sd bueno aquí tenemos el teclado tm 50 vale y ante todo tenemos que sacar la sd que está aquí dentro normalmente lleva una plaquita aquí metálica vale pero yo la he quitado para que podamos sacar mejor la tarjeta es un putín hacia adentro y hasta recordar la posición vale la pantalla y la parte de aquí vale y ahora lo metemos en el adaptador que viene con el teclado vamos a meterlo vale y ahora esto vamos a ponerlo en el ordenador y vamos a hacer primamente una copia de lo que aquí lo que hay aquí dentro porque pues si sale mala actualización por lo menos que podamos volver a poner la información que había en la tarjeta para volver a poner en el teclado vale pero es importante hacer siempre una copia de seguridad de todo lo que vayas a hacer como ya tienen saben bien las cosas y ya tendríamos un teclado inservible vale bueno tenemos puesto la micro sd en ordenador vale y nos salen todos estos archivos a mí normalmente me salen desde aquí hasta arriba estos tres no me salen pero como es un teclado nuevo vamos a copiar todos para que hace una copia de seguridad para que por si se estropea como volver a poner la información que había anteriormente vamos a copiar vamos vamos a ver y lo ponemos aquí no pegar un poquitín vamos a crear una carpeta como a teme 50 viejos vamos a meter todos los archivos dentro de dentro de esa carpeta para saber cuál es el nuevo firmware y cuál es el antiguo vamos a ver total un poquitín vamos mientras vamos a ir creando la carpeta nueva se llama vamos a ver m m 50 viejo vamos a ver si quiere y mientras vamos a esperar a qué vaya referencia de datos vale ya está todo esto aquí 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 pues adentro vale ahora vamos a descomprimir el archivo vamos a que termine de copas en dentro vamos a ver todo esto ya está creo vale vamos a descomprimir esto es un archivo si pared con lo cual hay que descomprimir extraer el mismo sitio aceptar total un poquitín unos 30 segundos vale y todas las digamos la información que tengamos descomprimida es copiar y pegar y se pone que hay archivos igual estudias a sobre escribir ahora lo vamos a hacer para verlo y a ver si después funciona con algunas veces en cuando se hace la transferencia de la datos y se meten sd muchas veces a la primera vez el teclado no 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 de toda la información aquí te opone que tienes que sacar la tarjeta ahora sacamos a meter algunas veces funciona vale a mí ya estoy yo haciendo uno para hacer las pruebas y tuve que sacar la tarjeta micro sd teclado dos veces hasta que pudo leer vale ya tenemos esto descomprimido y lo tenemos aquí vale y tenemos todos todo esto pues todo esto lo que tenemos que copiar vamos aquí aquí copiar aquí en sd y pegar y vamos a ver cuánto tarda cuando hay archivos iguales con lo cual sobre escribimos porque no vamos a meter el suger el 1.50 la mente viene en el 1 31 31 dependiendo de los que tengo ser en la versión 1 30 de firmware con lo cual vamos a meter 150 y vamos a ponerlo además en español vamos a meter el archivo que es multilenguaje para cualquier país que haya hecho la traducción para dos vamos a determinar aquí hay que reemplazar este tiene archivos con los colores de reemplazar las a reemplazar vale ya ha terminado ya termina todos archivos de acuerdo pues ahora vamos a ponerlas a extraer a ese del ordenador y lo vamos a poner ordenador a ver qué lo que nos dice 3 actualización del firmware en teclado bueno aquí tenemos la batería transformador y aquí tenemos el tm 50 finalmente extraemos la tarjeta microsd vale del adaptador y la introducimos vamos a ver si es así ahora al revés vale vale y ahora viene el teclado con un conector lo conectamos vamos a ver esto va por arriba vale ya está conectado y ahora vamos a utilizar solamente estos cuatro rojo negro amarillo verde vale vamos a ponerlo a centrar el positivo el positivo aquí rojo positivo negro negativo verde en el green y el amarillo en el yellow vale vamos a ver vale ya tenemos todo conectado vale ahora vamos a poner por aquí para que se vea mejor vamos a conectar la alarma no estamos la batería para no de problemas ya vamos a ver qué nos dice el teclado vamos a ver aquí nos pone la versión 1 30 la que tiene antiguamente vamos a ver si tenemos suerte y a la primera funciona muchas veces no funciona la primera voy a mí ya me ha pasado antes de veces que tengo que batallar un poquitín para actualizar el firmware del teclado con lo cual vamos a ver si tenemos suerte ahí vamos aquí esta vemos está en español pero la versión es antigua vamos aquí y damos ajustes si no recuerdo mal actualizar firmware vale tú 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 y freeware lucho 150 vamos a poner el 150 vamos a actualizar una vez cargado el idioma establecer todas las etiquetas para determinadas zonas usuarios detrás el nuevo idioma esto guarda todas las etiquetas que fueron programadas veamos así a ver si suerte técnicamente este multilinguaje después lo pondremos en español en el idioma que ustedes vean y ya está hay que esperar el tiempo que nos dice y a ver si suerte vamos a ver 105 150 vamos a ver si le todo bien para esta salida toda la primera con lo cual va muy bien significa que lo hemos hecho bien normalmente el firmware si no lo sabes hacer pues muchas veces es muy lioso yo hasta que lo he podido hacer bien pues he tenido que batallar un poquitín leyendo y demás por internet a ver cómo se hacía pues tampoco viene muy bien muy claro cómo se hace en la página de parados vamos a ver aquí lo pone todo vale hay que vamos a esperar este tiempo no vamos a esperar no va a tocar nada y así ven bien el proceso de la actualización vamos a ver ahí está poniendo todos los idiomas y demás y después ya cuando esté me saldrá en inglés y lo vamos a poner en español para que se lea bien y veremos que a ver gráficamente no va a cambiar mucho tendrá cosas nuevas aún no quitar algunos errores pero gráficamente pues yo lo veo igual pero normalmente se puede actualizar si empieza a dar fallos el teclado cosas así mejor intenta actualizar y si no pues ya es mandará mandará al servicio técnico y la regla muchas veces se estropea el táctil y otras veces no lee la tarjeta sd vale normalmente la tarjeta sd es a mejor sacando metiendo la tarjeta sd muchas veces pues ya ya le pero muchas veces cuando se estropea el táctil que lo malo de estos teclados que son muy bonitos pero claro es es un teclado bastante caro y si se estropea pues salen las reparaciones salen bastante caras vamos a ver a ver que hace ahora vale esto de aquí no nos pone voltaje vale nos pone en inglés vale y ahora vamos al menú a setings vamos a la lenguaje vamos y ahora ustedes ven están en todos los idiomas vamos a ponerlo en español de nosotros en español vale lo ponemos aquí a continuar sí y ahora otra vez empieza a hacer el proceso para cambiar el idioma con lo cual está funcionando todo bien esto se da poco pero para que vean los menús normalmente cuando se da corriente lo que tiene que salir y lo que tiene se tiene que fijar en el firmware 150 ya antes estaba en 130 31 demás y ahí está en los 50 lo cual ha salido todo perfectamente y vamos a ver ya tenemos todo en españa todos los menú los tenemos en españa con lo cual hemos visto que hemos podido actualizar el firmware del teclado de 1050 que también sirve para el tmc 70 hemos actualizado perfectamente aquí termina este tutorial a mí personalmente no me gusta instalar este teclado porque para el técnico no es fácil de utilizar lo bueno de este teclado es que es visualmente es muy bonito y en el torno gráfico es muy amigable para el cliente hay cosas positivas y cosas negativas pero cada cliente tiene su gusto si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias